hola lourdes miranda nuevamente con usted y estoy en la continuación de tutoriales nuevamente en esta ocasión voy a continuar con los basic settings de la plantilla que acabo de instalar para mi sitio web supertutorials.org para continuar voy a ingresar a la administración de mi sitio web y para eso voy a ingresar la dirección de mi sitio primero así es como se ingresa siempre voy a ingresar la dirección y es www.supertutorials.org y voy a slash wp y admin y presiono enter ahora aquí debo de ingresar mi username y mi password para poder ingresar a la administración ya tengo mi username ingresado ahora ingresó el password que es lo mismo que contraseña y es este es secreto para que cada uno tiene debemos tener el nuestro se presiona en login o simplemente se o simplemente se presiona la tecla de enter y en esta ocasión este es el el turno de vamos a ver de de tu comments on or off dice que en esta ocasión toca a los comentarios voy a hacer clic aquí dice que los activo los desactivo vamos a mirar ok déjeme ir un poco para atrás para mostrarle algo en el vídeo anterior ya mire lo de chucen y prevé decir desde lo de seleccionar la privacidad ahora también en el vídeo anterior miramos lo de taglines que es el tiempo y por eso ahora nos toca turn on comments o turn off como mencioné antes es activarlos o desactivarlos y voy a leer aquí dice atent to notify any blogs linked to from article dice que que atenten notificar cualquier blog que de de algún artículo que esté relacionado con algún artículo de este sitio ya está marcado recibiré notificación acerca de si alguien escribe un blog relacionado con algún artículo que yo tenga ahora el siguiente ahora el siguiente este se queda así marcado este allow links notification from other blogs dice que que permita links notificaciones de links de otros blogs allow links notification from other blogs este también está bien dice que permita las notificaciones de links de otros blogs bueno no estoy tan segura creo que este lo voy a desactivar no quiero que me notifiquen de otros blogs allow people to post comments on new articles si dice que permita que las personas hagan comentarios acerca de los de los nuevos artículos que yo escriba ese si lo quiero así lo voy a dejar el siguiente dice other comments settings comments author must fill out name and email dice que los actores de los comentarios deben de escribir su nombre y su email si cualquier persona que que desee dejar un comentario debe dejar su nombre y su email también user must be registered and logged in into comments este también los usuarios deben registrarse e ingresar para poder dejar un comentario ahora en el siguiente automática close comments articles older than dice que automáticamente se cierren los comentarios los comentarios los comentarios que tengan más de 14 días aquí tenemos la opción de poder decir nosotros más días yo le voy a decir que 30 días que ya se borren los comentarios que tengan más de 30 días ok ahora aquí enable twitter next comments dice que esto lo voy a desactivar porque dice que active los comentarios que tengan palabras que no deban tener que no nos gustan que son feas esto no lo activo porque no quiero comentarios de ese tipo o aquí dice que los comentarios que tengan más de 5 palabras o más bien en el nivel 5 porque las palabras el vocabulario se 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 como se dice se califica del 1 al 10 dice en evo twitter niste niste es feas palabras feas en el que estén en el nivel 5 en el nivel 5 en el nivel 5 todavía está bien creo que lo voy a dejar lo voy a dejar en el 4 que no es ok si lo voy a dejar lo bajé al número 4 porque como les digo el vocabulario se mide del 1 al 10 ya cuando está en el 10 son palabras obscenas feas en el 4 todavía está legible para todo el público bueno eso lo dejamos así ahora sigo con el siguiente break comments into pages with 50 tab level comments per page and the last page displayed by default dice que muestre páginas por ejemplo si usted tiene 200 comentarios y se le muestran en una sola vez en una sola página si si le marca aquí más bien si le marco aquí me va a hacer esos 200 comentarios se me van a mostrar en 4 páginas porque van a ser de 50 comentarios cada página pero yo no lo voy a dejar de 50 yo quiero solo 20 20 comentarios en cada página si tuviera 100 comentarios serían 5 páginas de comentarios ahora dice tab level comments per page and the last page displayed a default ok ahora dice que la última página el último comentario perdón déjame leerlo bien tab level de comments per page ok entonces esta es parte de acá ahora de aquí en adelante dice and the last page displayed by default dice que la última página es la que se va a mostrar la última página siempre será la más nueva está un poco confuso pero la última página es la que va a contener los comentarios más recientes así que si abrimos aquí y decimos que la primera la primera página fue la primera que es los primeros comentarios que se hicieron así que siempre tenemos que decir la última las para que se muestren los últimos comentarios que se han hecho bueno está un poco confuso pero está claro también así que espero que haya quedado claro que los últimos comentarios se estarán mostrando en la última página en last page ok ahora dice comments should be displayed with the older aquí está aquí está la última página con el newest aquí le voy a cambiar a newest newer comment así que como les dije se va a mostrar la última página con el comentario más nuevo los comentarios más nuevos al principio bueno ahora email me whenever anyone post a comment dice que me envíen un email siempre que una persona haya dejado un comentario está marcada esto lo puedo dejar si usted no quiere que le manden un email cada que haya un comentario en su sitio web solo quítenle la marca haciendo click sobre la cajita yo lo voy a dejar marcado porque si quiero que me envíen un email cada vez que alguien deje un comentario la siguiente caja es a comment is held for moderation también esta la dejo marcada porque dice aquí que el comentario debe debe estar en en espera hasta que yo lo cheque y le y le lo revise para ver si todo está bien así que lo lo marco para que si se se esté en espera hasta que yo lo pueda analizar y darle el visto bueno para que pueda estar a la vista pública ahora continuo con este que dice before a comment appears an administrator must always approve the comment dice que antes de que el comentario aparezca el administrador debe de aprobarlo eso es cierto siempre debe ser así porque a veces vienen muchas personas a dejar comentarios solo para dejar los links y dejan muchísimos links son personas que están haciendo publicidad de algo así que recomiendo que esté marcado eso el siguiente dice comment author must have previously approved comment esto que hace lo mismo dice que el actor de un comentario siempre debe haberlo aprobado antes también que se quede marcado porque si el comentario debe ser aprobado antes de sacarlo al público ahora comment moderation hold a comment in the query it contains two or more links dice que que un comentario se ponga en espera si contiene dos links nosotros podemos aquí cambiar el número dos por un link pero dos está bien o cinco usted puede marcar el número de link que usted quiera en mi caso yo te lo voy a dejar así en dos ok entonces dice common characteristics a common spam slash number a high links bueno lo mismo que se que se mantenga en espera hasta que lo chequee para ver si los links son aprobados o no ok porque a veces también personas vienen y dejan los links y pueden ser links a páginas que son prohibidas o o sitios web que usted no quiere que estén links sus que tengan links en sus en su website bueno continuamos ahora when a comment contains any of these goals in its comments como name url email o ip it will be held in the moderation queue one goal o ip por line it will match inside goals so press we match go press dice que when a comment contains que cuando un comentario contiene estas palabras va a ser va a ser detenido por moderación o para que yo lo cheque antes de ser aprobado y también dice que las palabras las van a a a combinar o a match van a ver si hay una que se parece por ejemplo si se pone go press go si esta la palabra press en un comentario la van a relacionar con go press o se buscan palabras relacionadas por eso lo van a dejar en hall hasta que se chequee para ver si eso esta bien o que es lo que están escribiendo esta caja de texto esta esta caja de texto esta para que yo escriba las palabras que quiero que hagan match o que no hagan match que combinen o que no por ejemplo si yo pongo press la van a combinar con wordpress si pongo administrador la van a combinar con con admin y así aquí debo describir las palabras que yo quiero que me relacionen con otras ahora no lo voy a hacer pero en un futuro probablemente por ahora no no tengo pensado hacerlo más delante tal vez lo haga pero usted tiene que saber que significa eso bueno ahora continuo con el siguiente dice comment backlist when i comment contains any of these goals in its contents name url email ip will be marked as span one goal o ip per line it will match inside goals so press will match wordpress igualmente aquí dice que si hay palabras relacionadas como abreviaciones como press lo van a combinar con wordpress lo van a relacionar con wordpress y igual como le mencioné antes dice que los comentarios que contengan palabras relacionadas van a estar marcados como spam las palabras que usted escriba aquí las van a marcar como spam como palabras que no deben de dejar que no se deben de escribir que no son necesarias así que aquí en esta caja solo escriba palabras que quiere usted que cuando alguien hace un comentario que estas palabras sean marcadas como spam como palabras que no se deben usar bueno ahora continuo con el avatar avatar el avatar dice an avatar is an image that follows you from blog to web blog ok empiezo de nuevo an avatar is an image that follows you from web blog to web blog appearing beside your name when you comment on avatar enabled sites here you can enable the display avatar for people who comment on your site ok dice que avatar display si marco don't show avatar cuando una persona deja un comentario no se va a mostrar ninguna imagen al lado de ese avatar perdón al lado de ese de ese comentario y si marco show avatar se va a si va a aparecer una imagen al lado del comentario por lo tanto yo lo voy a dejar así marcado como esta show avatar para que si se muestre esa imagen al lado de la persona que deje el comentario al lado del comentario más bien ahora aquí dice maximum rating sirio for all audience esto se va a dejar así dice que que lo califique si es x r pg o y para que sea este sitio va a ser para toda audiencia así que debe estar calificado como g para que todos todo el mundo pueda ser accesible y bienvenido a este sitio web así que lo dejamos así con una calificación de g si este sitio fuera de otro tipo de de información pues le daría otro otra calificación pero por ahora esto se queda así bueno por ahora y siempre porque mi sitio siempre va a ser para toda la audiencia ahora que están los tipos de avatars aquí usted puede seleccionar si usted quiere el mystery man el blank que es blanco el gravatar logo idéntico logo avatar monster o retro en mi caso usted puede marcar este que a usted le guste en mi caso voy a dejar el mystery man así como estaba esta es la imagen que se va a aparecer a un lado usualmente al lado izquierdo de de un comentario así que esto es lo que es el avatar una vez que he terminado con todos estos cambios tenemos que hacer click en save changes en este momento yo voy a hacer click aquí para guardar todos mis cambios ya que si no hago click no se guardaría nada todos los cambios que hice se borrarían y quedaría como estaba antes pero voy a hacer click ahora mismo para que se guarde todo muy bien muy bien ahora ya quedó todo como yo yo lo elegí y esto fue discussion settings ahora voy a regresar al dashboard aquí dashboard y voy a ver cuál sigue sigue fueling into profile bueno este voy a continuar con con este en el próximo video por ahora se va a quedar así y en el siguiente video miraré lo del profile personal options la información personal es lo que vamos a mirar en el próximo video le hablo Lourdes Miranda y nos vemos en el próximo video bye bye